Música 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 Hola platiniquitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en un episodio de la estúpida serie Mods y en el día de hoy nos encontramos aquí, acompañados por el pezuñitas volador, hola pezuñitas Volador, mira como vuela, vuela como el viento perdicón Que se me va que se me va Alexi, bueno en el día de hoy os traigo un episodio muy especial de la estúpida serie Mods vale, porque el pasado domingo estuvimos haciendo un directito en mi canal, estuvo Exi, además de Manu, también estuvo Oli y también estuvo Conner, vale, estuvimos haciendo un montón de cosas, y para todo aquel que no pudo ver el directo porque estuvo liado, estuvo haciendo cosillas, vale, pues, quería deciros que en ese directo troleamos al señor Exi cayó en una trampa y murió entre terribles sufrimientos, con lo cual, pues bueno, para todas aquellas personas que se perdieron el troleo y que no llegaron a esa parte del directo pues decidí hacer aquí un pequeño episodio especial, vale, en el cual os voy a enseñar como montó la trampa en un directo anterior o sea, en el pasado troleé a Exi, pero es que en el anterior montamos la trampa con Arillo, con lo cual, en este episodio, vale, tendréis la trampa íntegra, cuando la montamos y cuando decidimos trolear a Exi, con lo cual pues bueno, como siempre, tenéis abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de G2 Backward hicimos código así, 3% de descuento, también tenéis enlace de todos los canales que participan en la estúpida serie Mods, y si queréis más troleos, vale que este es el primero que hacemos en mi canal pues llegamos a 5.000 likecitos y intentaré buscar otras trampas, otras troleas diferentes para hacérselas a todos mis compañeros de la estúpida serie Mods, con lo cual pues espero que disfrutéis de este vídeo, si la calidad es un poquito peor es porque he tenido que descargarme los vídeos de Youtube para poder montarlos pero bueno, yo creo que se ve bastante bien, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y nos vemos en el siguiente hasta otra, chao, chao Slime Slime, ah, vale, si se puede hacer con 4 de slime, creo que tengo bolitas, creo que tengo bolitas, compañeros, a ver si tengo 12 y de los otros tengo más, tengo 8, mira ah, no, si tengo, tengo aquí bloques de estos morados vale vale, eh, señor donde hacemos la troleada esta? lo hacemos en la zona 0, que es donde está la casa de Sweetie vale para que sea más fácil aquí mira, estoy en la zona 0, vente, vente, vente venga, vamos a hacer la troleada pero tenemos que prepararla bien guay mmm, yo la haría por esta zona de aquí, quizás a ver, deja que vengas y decidimos una zona buena quizás por aquí no sé sí, yo creo que sí, venga, vamos a hacerlo por aquí lo que viene de Cornelio tío, lo pica con todo que sea y me da un bloque de estos de tierra ahí está, a ver, Cornelio, aquí puedo hacer un esto hacia abajo y poner bloques, ¿sabes? sí y luego tú te tiras y yo aparezco abajo y atraemos a la persona y te digo, venga, tírate tal y tú te tiras y no tienes daño por caída vale pero se puede hacer, has hecho los bloques de slime no, no, pero los hago ahora los hago ahora, los hago ahora en serio, en serio pero es que abajo hay un creeper abajo hay un creeper ¿qué dice, loco? sí abajo hay un creeper no puede no puede romper bloques eh, que me mata no puede no puede, no puede y abajo hay un creeper, tío ¿qué dice, tío? sí a ver, a ver ostras no, no, no no, no lo ha matado porque yo afundíamente pero esto se hace a Oli y lo revienta, eh hombre, claro por la gente que nos va a matar a ver, nos lo vamos a matar, no sé ha pasado un mal rato, ¿no? vamos a preparar la troleada clave, ¿vale? la troleada clave es que mmm vamos a poner bloques de slime que no son bloques de slime pero tenemos que hacer alguna forma de que, eh dios, que... tío, es, es, es son los árboles es que me, cuando entro aquí en la zona cero se me laggea el Minecraft que flipas, tío no, no, eso es es bloques de slime sí, sí, no estos son, estos son eh, escaleras Maxi, di a Cornel que cante la sirenita Cornel, canta la sirenita ¿cómo os gusta? ¿cómo os gusta? ¿cómo os gusta la buena mierda, eh? ¿cómo os gusta la... 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 el... el oso-ez el oso-ez el oso-ez sobre todo, lo-ez, ¿no? exactamente so easy ajá, la pillas so-ez so easy Exi, ¿dónde está? eh... pues como... se fue Oli y Cornel tuve que ir andando de la montaña hasta mi casa y ya estoy yendo o sea, han llegado ya como... llevo andando como cuatro mil bloques y algo, ¿sabes? ¿pero ya has llegado? la montaña, Exi, la montaña oye, ¿sabéis cómo... cómo llegar a la... a la parte donde tiene Eberon sus cofres y todo eso? que quiero ver cómo se llama uno de los cofres que tiene puesto ah, sí, 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 espera eh... espera que te llevo, Manuel es muy fácil, realmente si, es fácil, si sabes dónde estás, ¿eh? vamos a esperar a ver si viene Exi a ver, ¿dónde estamos? vale, vente para mí que me sale, o sea, me ves en el mapa, ¿no? eh... vale, pues mira a 317 adiós, pringao venga, hasta luego vamos de aquí jajajaja shhh 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 lo he grabado, tío lo siento, Exi lo he grabado lo he grabado, tío mira, ven aquí, Masi mira que tengo ¿dónde vas? aquí, aquí no, sí, ese es otro ah, vale te presento a mi mascota un dragón de Komodo mira, está como yo Komodo sabía que... madre mía lo sabía lo sabía, te juro por Dios que lo sabía sí, 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 yo también lo sabía y lo sabía mira, Exi vete pa'l Chouso te voy a regalar unos bloques y no son bloques troles o sea, sí son bloques troles pero que no te van a matar o sea, Masi eres el peor troleador de la historia mira, abre este cofre trampa que de verdad no está que no que no a ver, se me está yendo bien ahí oye, estoy muy abajo espérate a ver sí, lo que tú digas pero ha sido la peor pero compañero, esto esto es un bloque de slime como de la 1.8 y se consigue en las islas de slime toma, mira un bloque de regalos esto, por ejemplo si quieres hacerte una granja o algo y hacer uno para abajo pues te la haces, ¿sabes? o sea, que no hay daño por caída no, que no esto es un bloque de slime mira, mira, tal cual o sea, esto se lo copiaron de moya vale, se lo copió al modeste tal cual como siempre para arriba mira ahora, deja que te caes ah, si son como los bloques de slime pero los morados, ¿no? si, si si, si mira, por aquí me hice una zona donde tengo una granja de experiencia mira, vente está aquí arriba es al lado de la casa de hipo vale espérate porque voy todo lento no tengo alas como otros que no porque no juegas como otro Ooooo que pasa compi como se te quedo el cuerpo, bien? es donde yo tenia la otra casa pues me hice el laboratorio de Esther mira, con el vamos a hacer el laboratorio de Esther y aquí tengo un sitio secreto y luego en la zona de Hijo de ropa ¿Por qué me lo olí? Estaba pensando esto va a ser una trampa y justo digo vale, hay bottero y digo bueno, no, es que lo parece y eran bloques tintados es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía tantísimo y si lo sabes, ¿pa' qué picarme? porque digo bueno, o sea, porque me ha acercado mucho y digo, va, no hace falta que haga bottero porque está de verdad, ¿sabes? porque corner nos hizo daño y digo, vale, es por las alas por las alas nos hizo daño espera, espera no puedo cogerlas es que lo sabía yo, si le regalan los bloques se lo va a querer toma, ahí tiene hay compañero, venga, pica tu cosita pero eran de los slime aquí o sea, esto es de los que me has dado ¿esto es lo que me has dado? son bloques de piedra son bloques de piedra pintados como bloques viejos de fruta toma, por si se lo quieren hacer la troleada es muy vieja, tío claro, es como cuando te quitan el agua y te ponen un bloque de la pilna azuli dale ya tienes por si le quieres hacer la troleada a alguien de hecho puedes usar esto como voy a corner que no se rompió las piernas pues dije, vale es que si quieres hacer eso necesitas tener unas alas y se lo puedes hacer a cualquier otra persona encima en ese sitio ese sitio se va a quedar ahí vale, vale, pues he puesto agua antes de que corner me te pegase si quise que había agua así que ahí sí voy a buscarla o quitarla madre mía tío mira, todo el mundo jajajaja sí, sí, la gente también que no es cruel jajajaja jajajaja se han muerto jajajaja se está viendo ahora en directo ay dios por favor yo creo que ya con esto ya tenemos suficiente, ¿no? suficiente directo por hoy